Empezó a través de un grupo de mujeres que llevan trabajando en GLAM hace 5 años. Ellas se preocuparon porque vieron un nicho que estaba desocupado y vieron gente con necesidades y venían muchas personas y nos decían, ¿por qué no tienen de niños, no tienen de bebés? Y entonces se nos levantó la idea de que ¿por qué no buscábamos un grupo de mujeres jóvenes que pudieran tener el espacio de conseguir entre sus amigas, entre las amigas de la escuela y demás todo lo que se necesitaba para condicionar la tienda de bebés. Todas somos mamás y todas sabemos lo que es buscar cosas para nuestros hijos y los precios a los que están. Y entonces queríamos crear un espacio en donde la gente pudiera adquirir cosas que se vieran dignas, que se vieran como de primera mano aunque no lo sean. Y como nosotras, poder comprarles a sus chiquitos quedó mejor, por eso que al final no te queremos. Y bueno, también ayudar a la gente para comprar y también el fin de esta mutación, podría decir, es ayudar a becar a niños con terapias que necesitan terapias de aprendizaje y emocionales. Ese es como nuestro motor, la finalidad, el propósito de todo esto, es poder ayudar a los niños que lo necesitan. Y bueno, este es como la gasolina, aquí tenemos lo que nos va a ayudar a ayudar a los niños, pero la finalidad y lo que más nos importa es poder ayudar a los niños que lo necesitan. Alguien me preguntaba el otro día que por qué cobramos y creo que como judíos estamos obligados a pagar de alguna manera un precio simbólico o no por lo que nos estamos llevando, porque si no sería como recibir limosna. Y creo que es importante que todos estemos comprometidos con el proyecto porque a través de este proyecto estamos ayudando a conseguir ropa, a conseguir una vida digna para las personas, pero al mismo tiempo estamos apoyando en otros proyectos dentro de la comunidad. Entonces el dinero no es para comprar más ropa ni para ir a comprar más cobijas, sino es para poder apoyar a todo el que nos necesita fuera de este espacio. Para mí es súper importante el apoyo que damos a la gente. Es increíble cómo te llena el corazón, de verdad, estar haciendo como una doble labor. Creo que todos merecemos tener una vida digna, darle a nuestros hijos, todos queremos darle lo mejor a nuestros hijos. Bueno, cuando yo me embaracé la primera vez era la emoción de todo y la carriola, la lacuna, preparar para los hijos. Y creo que todos tienen derecho a tener esa opción de darle lo mejor a sus hijos, de comprar de una forma digna. Y es el trabajo en cadena precioso de que no queda acá, o sea, de que sale de esta tienda y también le puedes ayudar a los demás. También las terapias, también hay mucha gente necesitada que creo que no entendimos hasta que entramos acá cuánta gente necesita esto y cuánta gente necesita ayuda. Creo que nuestro trabajo es día a día y entonces, por más que juntamos, finalmente todos los días estamos requiriendo además donativo en especie porque realmente a veces llega una mamá y me dice, es que necesito un sacalecho, es porque ya nace mi bebé y no tengo. Y muchas veces los tenemos en nuestra casa guardados en la cajonera y no nos damos cuenta que a alguien más le podría servir. Entonces este tipo de proyectos creo que te brinda la oportunidad de acordarte que a veces tienes cosas guardadas que a alguien más le sirven. ¿Quién recibe más? ¿Ustedes o los que vienen a comprar? Yo creo que es dar, dar, definitivamente. Lo único que nosotros también la satisfacción es enorme de ver a la gente saliendo de esta tienda de acá es 100%. Es saber que ya estamos apoyando a unos niños y conocer lo mínimo de la historia, pero nos satisface saber que ya hay gente que ya está podiendo salir adelante y por todo esto es increíble. Justamente que estamos haciendo un servicio a nuestra comunidad, que emoción y que satisfacción sentir. Lo que tú nos preguntabas, ¿qué se siente cuando acomodas? ¿Qué se siente cuando hablamos? Oye, ¿cuánto vendieron? Oye, ¿cómo vamos? Esa satisfacción y esa emoción de saber que vamos a poder ayudar a alguien más. Para mí, poder estar aquí y ayudar a toda la gente que podemos, me llena mi deseo de emoción y saber que podemos poner un granito de arena en este mundo, es lo que me llamo. Que se sienta la gente loca, es un sueño posible, es gracias a todas. Estamos hoy reunidos para celebrar un logro que ha sido posible gracias a la generosidad de muchos, que creyeron en nosotras y nos permitieron cristalizar un sueño. Gracias a la Keila Ashkenadí que nos acogió en esta gran institución. Durante los últimos años, un grupo de increíbles mujeres han luchado por mantener en alto el nombre de Glam, tienda que fue creada para apoyar a todos los miembros de la comunidad. Al igual que ellas, trabajamos con el fin de solventar las necesidades de nuestros hermanos. Compañeras de Glam, gracias a su apoyo, confianza y sabiduría, formamos un grupo de mujeres jóvenes y entusiastas de diferentes comunidades comprometidas con una meta. Es así como nace Baby Glam. Somos 18 mujeres que procuramos tener una tienda de artículos de excelente estado. Lo que recaudamos está destinado a pagar terapias médicas y físicas a niños judíos en situaciones vulnerables o con necesidades especiales. A partir de este mes, estamos apoyando a dos niños de Díaz de Rahamín. Este es un proyecto entre la Keila y la comunidad Magendávila. La Tzedakah es uno de los sellos distintivos de la tradición judía. No se requiere dinero para poder cumplirlo. Por lo tanto, la generosidad es la inclinación de dar y compartir por encima del propio interés. En el mundo, desgraciadamente las necesidades básicas de las personas cada día son más difíciles de cubrir por completo. Nosotras encontramos un nicho que no estaba cubierto. Los quiero invitar a todos ustedes a abrir sus corazones. Ayudar a seguir ayudando a los niños de hoy, que son el futuro de mañana. Nuestro trabajo es constante. Conseguimos apoyos económicos y en especie. Esto no es un cometa fugaz en el firmamento. Queremos ser las estrellas que día a día aparecen e iluminan la noche. Con gran ilusión, dando de nuestro tiempo, de nuestra creatividad y de nuestro trabajo para poder consolidar un sueño. A mis compañeras de Baby Glam, mi reconocimiento por su compromiso y lealtad. Por su gusto de ayudar y por su deseo de trascender. Finalizaré, utilizar una frase de William Shakespeare que dice No es bastante levantar al débil, es aún necesario sostenerle después. Deseamos tener éxito y lo lograremos gracias a su apoyo. Aquí adentro, si se dan cuenta, tenemos unas cajitas. Esto no puede ser posible si no tuviéramos a cada una de las personas que nos han apoyado con este proyecto. Y les quiero invitar de todo corazón a que agarren una hojita, sea poco, sea mucho, lo que puedan dar y nos puedan apoyar en esta noble causa. A ustedes, jóvenes, entusiastas, emprendedoras, dinámicas y además guapísimas. Nuestro cariño, reconocimiento y admiración, en realidad. Les deseamos muchísima suerte y mucho éxito. Seguras estamos todas, que así será. Lejáin, felicidades. Hay que pensar en algo bueno. No, no, siquiera no, no, pero se piensa solo positivo. Me trata a Hashem que en esta puerta se entra cada quien que necesita y sale feliz. Amén. Y lleno. Amén. Y ya que ustedes están ocupando en llenar lo que necesitan los demás, que Hashem les dé a ustedes bendiciones llenas en su propia casa. Ver a sus hijos, esposos, casa llena de alegría, protección divina, felicidad, armonía, bienestar y salud. Amén. ¿Listos? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!